¿Cuál fue la lucha por la libertad y la democracia? Es que UPN y Barcina no son de fiar. Roberto Jiménez, Nafarroako alderdi socialistako idazkari nagusiada. Nafarroan biziden giro politikona Asia zitzein dugu berarekin. Bueno, yo creo que en la comunidad foral de Navarra lo que son fenómenos de corrupción, que han pasado cositas, pero no me parece que sean de la dimensión de lo que ocurre en otras comunidades. Bueno, nosotros entendemos que el tiempo de la bilateralidad y del acuerdo preferente con UPN se ha acabado. Esto no quiere decir que se le excluye. Con otros grupos podremos coincidir sobre postulados de izquierda. Nosotros somos el Partido Socialista y el Partido Socialista es distinto a UPN como también es distinto a los nacionalistas. Pues que esto es así. Somos lo que somos, Partido Socialista Obrero Español. Ahora, si alguien está pensando que el Partido Socialista va a articular una alternativa de gobierno con otros, pidiendo que Navarra desaparezca como comunidad foral, se está equivocando. Eso no quiere decir que tengamos que ir de espaldas a la comunidad autonomasca, con la que tenemos unos vínculos culturales y de armandad importantes, pero ojo, cada cual en su sitio. Lo que habrá que reconocer es que el PSN es la única formación política que desde la transición se iba presentando con las mismas siglas, con el mismo proyecto, y sin embargo vemos, como otros que pretenden articularse como alternativa, tienen que cambiar de nombre cada dos años. Nafa, Roabai, Gero, Geroabai, Zabal, Zen, Bildu, Amayur, Euskal, Errita, Rock, Erribata, Suna, ANV... Oiga, mire, eso no da seguridad. A ver, un partido que es nacionalista difícilmente va a quitar votos al socialismo. Más que ver colectividades como pueblo, fronteras, lenguas, vemos personas. Esa es la diferencia. Pero a mí sí me pregunta qué es lo que quiero, que lo que quiero yo, es que la actual configuración de España no sea de más España, sino de mejor España. ¿Eso qué supone mejor España? Donde todos los pueblos de España, catalanes, vascos, navarros, andaluces, seamos capaces de vivir mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!